Que tú me quieres dejar, ay yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Y aunque tú me has echado en el abandono Y aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono Ay, en mis sueños te colmo, ay, en mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro, aunque tú sepas que el llanto es mío Tiene lágrima negra, tiene lágrima negra Como mi vida Que tú me quieres dejar, ay yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar, ay yo no quiero sufrir Contigo me voy mi torna, aunque me cueste morir I amb un arbre de xicranda, i amb uns peixos ben salats Hem fet la tercera enxuvada, moltes gràcies i fins aviat Que tú me quieres dejar, ay yo no quiero sufrir Contigo me voy mi Montse, aunque me cueste morir I us volem donar les gràcies per ser tots avui aquí Llarga vida a la vanera i visca la mare que us fa morir Que tú me quieres dejar, ay yo no quiero sufrir Contigo me voy mi Marta, aunque me cueste morir I avui som aquí Girona, fent cançons de dones i iones Amb xicranda, les anxuvetes i les millors persones Que tú me quieres dejar, ay yo no quiero sufrir Contigo me voy guillé, aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar, ay yo no quiero sufrir Contigo me voy mi Salva, aunque me cueste morir Contigo me voy, que yo me voy contigo 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 Moltíssimes gràcies per haver vingut un any més Fins ben aviat, merci Fins ben aviat, merci